Llegó con tres heridas, Miguel Hernández. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor.